Para ti, señor del mar Ay, cómo lo escupieron, cómo lo empujaron, cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien juntos, nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, no existiera la creencia A la cabeza en su cuerpo Todos tenemos problemas, que tienen su solución Sin pensar que es de la muerte, de eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni a tu lugar de mala fe Ser todopoderoso es el Señor Ser todopoderoso es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto, de allí fue crucificado La mentecia fue de Herodes y firmada por Pilato Ser todopoderoso es el Señor Es el que todo, 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 todo lo sabe, y es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni a tu lugar de mala fe Ser todopoderoso es el Señor Ser todopoderoso es el Señor Si, si viéramos bien al mundo, y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia Todo es un mundo Ser todopoderoso es el Señor Es el Señor Todopoderoso es el Señor ¡Ahí! Y se operó con el niño venado Al patrón del canchao Ser todopoderoso es el Señor Ser todopoderoso es el Señor Es el Señor Oye, y después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonaron Ser todopoderoso es el Señor Es el Señor Ser todopoderoso es el Señor Ser todopoderoso es el Señor Padre, Padre nuestro que estás en los cielos Líbranos de todo mal Y líbranos de las manos que nos quieren acabar Es todopoderoso es el Señor 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 Es el que todo, 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 todo lo sabe Y es el que todo lo ve No conoce el egoismo ni actúa de mala fe Es todopoderoso es el Señor Es todopoderoso es el Señor Señor, Señor patrón del callao Ay, Señor del mar Bendice a tu pueblo chandaco Que reza ante tu altar Es todopoderoso es el Señor Es el Señor Es todopoderoso es el Señor Después, después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todito lo que le hicieron Fueron todos perdonados Es todopoderoso es el Señor Es el Señor Es todopoderoso es el Señor Ay Para ti, Señor del mar Aquí en el callao Pero con el ritmo ¡Gracias!